Conoce la aplicación móvil dirigida al alumnado de la Universidad Politécnica de Valencia. Se trata de UPV Alumnado, una app que convertirá tu dispositivo en el mejor aliado para moverte por el campus. La aplicación te será de gran utilidad para encontrar un edificio, el laboratorio de prácticas o el aula del examen. Dispondrás de tu carnet universitario en el móvil y podrás consultar tu calendario y el horario de las asignaturas. También los horarios de los servicios universitarios que ofrece la UPV e incluso solicitar cita previa con ellos. Recibirás alertas de tu escuela o facultad y las notificaciones sobre el estado de tus solicitudes. Accederás fácilmente a Poliforma T y lo más importante es que puedes ajustar el menú a tus necesidades. Así que a partir de ahora, muévete por la UPV con UPV Alumnado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!